Vamos a darle a grabar Hola amigos a todos mis queridísimos Luis Soy Minus77 y esta es Levilla y hoy me hicimos a jugar a The Last of Us Ya lo he dicho antes, hace tiempo que no jugamos Pero hemos vuelto Y vi que no teníamos nada que hacer, bueno Que no podíamos jugar a Minecraft ni Dying Light He dicho, ¿por qué no? Why not Bomba de humo, el azúcar, esto ya lo leí En el último episodio O eso creo ¿Qué quieres? Putos cazadores Podríamos haber sido nosotros Ahí está de la compra Tapatos Uh, no, perdón, perdón Nada, todo el mundo está demasiado ocupado Perseguimos a esa loca Eso no sé lo que es No sé a quién se refiere con esa loca Aquí no hay nada Premio Debería poner el otro mando a cargar Por si acaso este se me queda sin batería Para tener el otro ya A tope Un segundo Espérate Que Que aún no sé meter las cosas en agujeros Que aún no sé meter las cosas en agujeros Cargar hijo de puta Joder, sencillo Yo no sé cómo están nosotros los escritorios Pero el mío está Hecho un cristo Tengo Monedas O sea, tengo pesetas Que me decís que es cambio De que me iba a tomar algo y lo he llevado en el bolsillo Pero no, no, no Es que son pesetas Son monedas de... No sé si se verá ¿Veis? Son pesetas Que no sé por qué tengo aquí También tengo otras monedas Que me... Que se encontró mi abuela Y se tomó pa' ti Pa' que juegues Y yo en plan de... Vale Son monedas de cobre Pero que no sé una puta mierda Y luego también más mierda Que no os interesa Vamos a seguir con esto Hay que sobrevivir Como sea La está jugando, niña Tómatelo como quieras Tómatelo como quieras Que ni te recargo un arma Ni tu boca Ya no Eso... Me lo quedo Pastillitas y todo Vale Ahí está el puente Esa es nuestra salida De aquí Niña Frena un poco Espérame ¿Qué? ¿Estáte aquí en esa? Deja que vaya yo delante Y no levantes la voz Vale Ya que lo sabía El de Last of Us La música es Vamos allá Justo me ha salido en el móvil Que estoy en directo Y he pensado Me lo he dejado encendido Vale a guapo Nuestro queridísimo compañero Eh... Sirle Vidor Tercer arma Mata putas Cadencia de fuego Capacidad de cargador Realmente Capacidad de cargador Me interesa más la escopeta O sea De un tiro Menos cepillo A todos Retroceso Y pues si puedo Mejorarla Toda Para adelante Comió chino Hoy Y me ha salido Como un Un revueldo A Arroz Con Arroz tres delicias Con salsa de Ostras Maravilloso Ah bueno Hijo deo Me gusta bastante el chino Váganme Tenemos por aquí Aquí nos van a atacar Para que Vale que Eh... ¿Cómo era? Muy bien Los directos del papu Debes pilotar el eva Como te odio Cuando pones A hacer esas cosas ¿Hacemos una bomba de humo? Hacemos unas bombitas de humo No Lo de las flechas Los que van a aparecer Por ahí arriba Como hume Pues no me lo he pasado yo veces Como para no acordarme De donde viene ese enemigo ni nada ¿Qué ha pasado aquí? ¿Tu colega hizo esto? ¿Voleo? ¿Y así dos? No sé Eli abajo ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli Escóndete Tío Que te ven Había muchos Y no le has dado a ni uno Voy a darte a ti Es que ese es el que tenía Los Joters monotop Hostia ¿Por qué vienen tantos ahora? Vamos blanqueado ese capullo Los Joters monotop 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 A ver si puedo cargármela con esta Depende de la munición que haya soltado este hombre ¿Esto qué es? De rifle Es que de rifle estoy bastante tiso Lo malo que no me gusta de las javas es que no puedo saquear los cuerpos No me jodas Ya está ¿No habíamos muerto por aquí? O sea, ha tenido que soltar algo de munición ese por cojones Si mal no recuerdo, habían cosas por aquí Una avenida Me quedo con la botella A eso si va a estar ahora hasta las trancas esto de lleno ¿No ha soltado nada? Hijo de puta Me dejó una flecha Ese puente está muy lejos Llegaremos ahí ¡Hala! ¡Qué raro! Un puesto de control sin soldados Así son la mayoría de las zonas Este sitio lleva ya un tiempo abandonado Perdimos Troy Hill Ante las ratas más miserables Que jamás hayan portado un arma Aunque esos cabrones son austutos Han robado uno de nuestros lanzadores de mortero No teníamos ninguna oportunidad con esto Y teniendo el Strip District En el bolsillo Ya encontraron todo el río La retirada fue difícil Apenas nos queda la mitad del escuadrón Solo ruego a Dios Que Jeremy y Pam estén vivos Se quedaron tirados en otra lado del río ¿Por qué no les daban su comida? A veces no les quedaba La mayoría de las veces se la quedaban Eso nunca sucedió en Boston Pasaba constantemente A ti Tú no te enterarás Porque eres una puta niña Va a estar lleno Me acuerdo que aquí había un montón de enemigos Un montón de enemigos Un montón de enemigos Oigo, cazadores Sí, yo también Pero guardaoslo Mientras atravesamos esta torre ¿Vale? Ah, ¿tú fuiste? Eso me ha contado Sí, una sola tía Pero es que no se rendía Nunca había visto a nadie con tanta energía Nos cargamos al resto en un par de minutos Pero para acabar con ella Nos tiramos cinco puta zorras Bien A veces nos ganamos el pan de la hora Bueno Yo lo habré hecho Lento Con cuidado Por dios, tienes que venir aquí, cabrón Quiero veros Los quiero ver delantes En cuanto se empiece a mover un poco No hay que No hay que Así me quedo con el palo Me ha salido mal la jugada Es que claro Tendría que haberme los cargados al silencio Es que aquí dentro Está llenísimo Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Ahí está Vamos a probar Pinto niño Ya está Ya está Ya está Con cuanto se acerque Con esta mejor Uh, tienes hiscopeta ¿Qué puto está ahí? ¿Qué puto está aquí? ¿Qué puto está ahí? ¿Qué pasas? es que dentro había cosas y uno ahí va y y y y y y Toma dos, bala. Eeeeh. Eeeh. Feli ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Un puto pastillero, un puto yonki de las pastillas Creo que a mano derecha Aquí teníamos una puerta Que estaba marcada con una X Y que podíamos abrir Hasta el hotel ese está lleno Hasta las trancas de peña Y bueno, es que Una ronda que hice En este juego que intentaba no matar Bastante focos Pero es bastante más lento Y acaba muchas veces de estar reventado En plan hasta los cojones ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está por aquí? ¿Es aquí o más adelante? Qué chico A verás Esta cena mola que flipas ¿Antes no sobraba la comida? Así es Pero algunos decidían no comerla ¿Pero por qué? Por su aspecto Qué idiotez Cuando pasas hambre Te das cuenta de lo valioso que es la comida Y te han puesto tres pares de mierda suave Es compresible ¿Veis la X? Hechas la nota Esta creo que es de mamá o algo así Hijo mío Hijo mío Mi pequeño Lo he enterrado Lo he enterrado hoy ¿Qué había hecho? Unirse a una protesta Y ahora lo llaman traidor Muy bien Les diré lo que hace un traidor Me he unido a ellos Los rebeldes Los agitadores Me han dado una pistola Algunas balas Y una misión No sobreviviré a esto Pero ellos tampoco Cuantos padres y madres como yo Habrá ahí fuera Es solo cuestión de Deja de silbar coño Es solo cuestión de tiempo El que caiga a la ciudad Vamos a tumbar el primer ladrillo Bueno Con esa forma de pensar Nadie gana Pero está lleno Pero enseña Yo te lo que está lleno ¿Esto qué es? Piezas Rifle Píldora Píldora A ver como Hago una de estas Y me llevo esto Vamos a... ¿Te puedes sacar de en medio? Ay He roto el bate Y no he cogido otro bate Pero que tonto eres Dios Es que dará A mí me daría bastante As que te meterme Por una zona así No puedo saltar No Súbeme ahí Para que mueva ese tablón ¿Que te suba a dónde? Oh Espera ahí No había piezas por aquí Ya, ya sé dónde está Eso va a dar problemas ¿Veis? ¿Veis? No hay más Nos metemos en esta parte De aquí Y podemos Podemos subir al tablón Y también Gumear un montón de cosas Que hay ahí dentro La estética de Last of Us me mola Pero Siempre lo he dicho Me molaría un mundo Si lo hiciera Rockstar Lo clavaría Seguro Un mundo apocalíptico así Y en plan de Libre Vale Rockstar lo hace Pero vamos Con los ojos cerrados Y perfecto Calma No te pongas nervioso Ah va Por ejemplo En Red Dead Redemption El primero Bueno el primero Sí El primero El de El de Playstation 3 Coloca ese tablón Como ellos Hicieron un DLC Que era brutal El de los Pesadilla de los no muertos Yo me lo pasé Y me divertí Que flipas Y era así Un mundo Un mundo Apocalíptico Abierto Dejaban entrar En algunas casas De hecho En el primero No lo hacían No te dejaban Entrar tanto A las casas Pero ¿Esto es una camcorte? No Pero en el 2 En el 2 sí Es más Hay algunas cosas Que me busquearon Como por ejemplo Este sitio apesta No entres Coño Sí La madera está podrida Por ejemplo Te metías en el monte ¿Vale? Metías en el monte Y te ponías A buscar cosas Y encontramos una cabaña Y no podías entrar Eso en plan De chico Hay una cabaña En kilómetros A la redonda Déjame entrar Como sea De alguna manera Rompo las puertas Rompo las ventanas Para poder entrar Y luego Que me ataque Que quien quiera Pero Esa libertad Es la que le faltaba En algunas casas Toma No está de las provisiones Será esta noche Vamos a tomar El punto del control Este He depositado Algunos suministros Adicionales En los apartamentos reales Están marcados Con una X roja La que yo decía antes Tú que eres Cinta Pastillas Que Vale No puedo 45 5, velocidad de fabricación, velocidad de curación. Ojalá nos va a venir muy bien. Si luego conseguimos 250, sí, con 250 ya tenemos el juego ganado. El que en sí ya está ganado, porque claro, soy yo y estoy jugando, y soy muy bueno. Pero, pues sí, con eso tienes el personaje ya roto. Ya para adelante, coño. Hay una caja fuerte también, si mal no recuerdo, en la cafetería o algo así. Me ha pasado muchas veces, no me venga a ir con historias de... Porque es verdad. Ya me lo dijeron, y dice, si te pasas un... Si sabes dónde está todo, no tiene gracia que lo grabes. Pues, si me lo quiero pasar, sí. No. Demasiado lujo para mis... ¿Veis? Vaya. Seguro que era bueno. La competiría o en recepción. La nota estaba... Por arriba. O en una maleta, una maleta. Seguro que podemos subir. No, está muy alto. A ver qué podemos encontrar. Me preguntó alguien de... ¿Cuánto te llega de Last of Us? Y le dije, las horas exactas. Porque lo miré y todo eso, le dije las horas exactas, llevo no sé qué, en tantos episodios lo acabo, si lo hago así. Me dijeron en plan de... ¿Tú cómo lo sabes, coño? Porque lo he mirado. Y dice, si lo miras, qué gracia tenemos. Hostia. Si me preguntas eso, te lo diré. O yo no. La verdad, me sientan mal. Ahora, en este mundo, un cigarrito... Calen al rama. No, pero si yo quiero subir arriba. Creo que arriba está para la... Hay un montón de cosas. Colocarse en las zonas de arriba, y es en plan de... Gracias. ¿Dónde estaba la nota? La nota estaba por este lado, si mal no recuerdo. Tenemos que ir por ese. Esa zona. No hay ningún problema por poner las calderas de este lado. Y cogerla. ¿Cuánto llevamos? Media horita. Vamos bien. No tengo prisa yo. Bueno. A las 7 de la tarde, pero me quedando sola. Son las 5 de la tarde. Otra vez. Ve con cuidado. Tiene que estar en el otro lado. ¡Viva! ¡C被ocion! ¡Hum! ¡Oh! Me gusta el juego, pero... Le veo los puntos flacos a estas alturas, que... Oh, claro Pensaba que podía subir por ahí ¿Ves fallitos Que algunos juegos hoy en día ya no tendrían? Bueno, depende de que lo hagas Si lo haces buggy shop De cojito y reales hagas es inscripción Y tengo el logo tatuado Eh, pero Dagas mejoradas Ah, no le daga volumen 2 Mejora la resistencia de las hojas Refuerzo, en ausencia o escasez de piezas de recambio Es importante mejorar la resistencia de una hoja Gracias Eh, vamos a mejorar Vamos a mejorar, vamos a hacer esto Coño, podría haber hecho esto Si hubiera tenido un bate Hubiera tenido Si hubiera pillado Todas estas cosas Vamos para arriba y dejemoslo de tontoría ya A la gente de arriba no sé si irá saco Lo mismo voy a saco Pero es que también me gusta siempre tener Munición Porque luego pasa lo que pasa Y flipamos en colores Se ve esto bien Creo que He tenido un fallo Es que claro, tengo que ponerle No, yo creo que está bien Tiene un cierto retraso, ¿no? Sí, tienes retraso, sí Yo también Por pensar que Me come la cabeza Siempre intento tener uno todo tan bien que Mierda Al suelo, al suelo Pero, coño, cabrón La linterna Ha sido un fallo, la linterna Os apostáis Si dejamos que se acerque Me voy a poner la escopeta Porque me van a ninchar aquí Me he engañado ¡Hagámoslo! Gracias, la seguridad va a mí Pero Mira que lo he dicho Lo hago bien Lo hago silencioso Jueves Rodeando a ese tapullo Entendido ¡Hijo de puta! Te da en la cabeza No ¡Eh! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Son bastante tontos Yendo toda la babalá No esperaría que entrara Íbamos bien Íbamos bien de munición Íbamos bien de munición Ahora toca saquearlo todo Creo que el primero me ha visto Por la linterna Porque si no No me lo explico Niña Se sube por aquí Pero me mola registrarlo poco Me cago en la puta ¿Veis? Siempre te puedes dejar cosas Lleno... Aquí hay No puedo Vaya Si me lo recuerdo Buscaré por aquí No digas nada Y no quiero que se entienden Tus amigos Ya lo perdías Uno, dos Tres por... La distancia de modo escucha Si la llegas al nivel tres Escuchas Pero vamos Todo el sitio Me quedo con mi tubería No, me quedo con mi tubería No, me quedo con mi tubería Debo gastar flechas Dupl�ela Oh,лary Cuando vengan qué ¿Qué tienes, cabrón? Vamos ¡Amtua! ¡Eh, capullo! ¿Pero se niño? ¡Vamos! ¿Qué? ¿No hay coño estas lindas? Tranquilidad, no parten Ya está Gracias ¿Me habéis soltado nada más? Estás muriendo de hambre más que yo Hacía falta, ¿eh? Hacía falta Mejor la botella Claro, aquí dan más vueltas que otra Una perra en celo, pero es que Necesitas encontrar cosas, coño No, no, te lo dejes ahí Me meto en el juego y te voy a una paliza Aunque cualquiera se mete con yo Yo no lo haría Parece que han optado por la vía fácil No es fácil Para muchos es mejor que dejar que lo haga un chasqueador O un cazador Creerlo No es fácil Lleno Para mí Claro, Joel con todos los años de experiencia que tiene que tener Habrá visto Habrá visto de todo Lo que me mola lo de la naturaleza Comiéndose A la civilización Las plantas invadiendo las zonas Y... Terrifying Terrible, terrible Abajo Tiene que haber un... Algo más Antes habían dicho que había chasqueadores Si hemos venido de aquí Lo que nos hemos mirado es esta zona La puta mierda, ¿no? La puta melda A veréis La primera vez que me lo pasé las pasé putas Me voy a caer un puto cagado Pensaba que había cinemática No me acordaba Me salen mensajes No sé por qué Mensajes porno Es en plan de... No, gracias Estoy bien No hace falta Veamos a dónde lleva Va a estar ajustada la cosa Pero vamos Por si acaso Quizá no haya sido la mejor opción Porque ahí No saltes No, pero... Sí Saltar Saltar, saltar No pasa nada Solo es un juego Solo es un juego No, no, no Ya te acordás de mí, ya A verá A ver, se me ha matado ¡Joel! ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! Me ha dado un susto de muerte Artu, no te preocupes, ¿eh? Que eso es lo importante Azorra, la niña Voy a avanzar hasta él ¿Vale? ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! ¡Ay! Lo intento Vale ¿Y ahora a dónde? Para encender o apagar la interna Ya, ya lo sé Es lo primero que me enseñasteis Cabrones ¿Pero dónde era? Creo que había algo roto Y de sumergías Aún no lo he intentado por ahí ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! es guapo que los mil niveles esos te pusieran cosas que pasa que ya estoy en plan de cogiendo todo lo que puedas a mí me gustan los niveles acuáticos los niveles que tienen agua en los videojuegos no me producen ni satisfacción ni ni agrado lleno de como cuando jugaba al mario me pasa desde pequeñito de cuando jugaba al mario bros que decía al joder un mundo de agua te jodes me deje jugarlo hay que rodear esta puerta voy a rodear esa puerta rodear esa puerta ¿qué ha pasado? qué guapo que se me apagara el mando ahí a mitad yo en plan de está bien me ha dejado mal eh la mierda la linterna porque yo me acuerdo una vez la primera vez que jugué es en plan de no vuelva a pasar mierda esporas si hay muchos cesos las 6 esporas sabéis lo que hay mierda una rata negrada esa emoción. Yo no me puedo llevar nada. Me cae, vendeo. Aquí estoy yo. Aquí es pasar las putas por querer pasar las putas. 40. 10 más. Cuando en un videojuego te dan munición en un escenario, ya sabes lo que viene. Buenas tardes. 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 Oh Dios, esas cosas. ¿Estás quieto, mierda? ¡Va por el culo! ¡Tres más! ¡Juguemos! ¡Con tu tres por la puerta! ¿Dónde está? Me pregunto, me he preguntado. He intentado hacerlo en silencio, pero no me han dejado. Ha podido aprovechar que mando munición de escopeta y voy a gastar la munición de escopeta en otra cosa. ¿Lo que hable es esto? ¡Oh, ya me acuerdo! ¡Venga! ¡La tarjetita! Tengo que darle... ...eléctricidad, ¿no? Ojalá, le van por debajo. Lo bueno que... Lo bueno que ya están muertos todos. ...y si mal no recuerdo, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Joder, joder! ¡A luego, gilipollas! Lo hice. Yo no salgo de ahí vivo. Yo lo siento, pero yo no salgo de ahí vivo, ¿eh? Si me toca a mí estar ahí abajo... ¡Una puta mierda! Voy a aprovechar y creo que voy a hacer dos episodios. Porque llevamos... ...una horita. Y creo que sí. Que lo voy a dejar por aquí y voy a hacer otro episodio. Así que... Como digo siempre. ¡Chao!